en el alma, pero el alma duele más que el cuerpo. Entonces el sudor es perlado, es muy diferente a un sudor a gotas. Hay cosas muy especiales que vamos a ir aprendiendo. Ahora, la pareja, es decir, los papás, deben obedecer todos los mandamientos de Elohim, Yahweh, y tienen que pasar por liberación y romper maldiciones hasta la cuarta generación. Porque los demonios de terrores nocturnos también van pasando de generación en generación, así como la esquizofrenia, que usted encuentra ese audio en esta misma página de Internet, como el trastorno bipolar, la epilepsia que ya encuentra usted en esta misma página de Internet. Entonces, en el caso del niño también tiene que pasar por liberación. Si es un niño muy pequeñito, entonces un varón que esté ungido por el Ruaj HaKodis, con la autoridad que Yahshua HaMashiach le ha dado, romper maldiciones hasta la cuarta generación, porque el niño no lo puede hacer, el niño está muy pequeñito, apenas si puede hablar. O si es un niño más grandecito, entonces sí que rompa cadenas. Tenemos que quitar todo anatema, tiene que quitar todo anatema, todo lo que ofende a Dios, para que se entienda, a Elohim, Yahweh, y eso se encuentra en Deuteronomio 7, capítulo 7, versos 25 y 26. Todo lo que ofende a Elohim trae legalidad. Una revista pornográfica trae legalidad. Una persona llegó un día a un hotel, voy a hacer varios paréntesis aquí. Una persona llegó un día a un hotel, un cristiano, por cierto, llegó a un hotel, ya apagó la habitación y aparentemente durmió y empezó a sentir como, esto lo cuentan mucho, no se vayan a reír, lo cuentan muchos hermanos nuevos que van llegando de otras partes de la República, como cuando dicen que el muerto se le sube. Y es que eso, es que un demonio llega a querer la legalidad, a querer tomar la legalidad que le corresponde. Entonces esta persona como cristiano, pues, yo no voy a juzgarlo, el juez es Yahshua, no conoce el nombre, no conoce la Torah, etc., etc. Pues, pero sí se puso muy inquieto. Y entonces él decía, él discernió, a pesar de que no conoce la Torah, él discernió que tenía que haber algo ahí. Y entonces él empezó a orar de una manera, tal vez equivocada, no tal vez, de una manera equivocada, pero sí a levantar el colchón, vio que había cantidad de revistas pornográficas. Esa era la legalidad que tenía ese demonio para llegar a ese lugar. Entonces nosotros, como mesiánicos, cuando yo llego a ir a otra parte, vamos a quedarnos en un hotel, lo primero es orar y echar fuera todos los demonios y ungir con aceite la habitación, incluyendo el baño, el guardarropa, el ropero, no sé, el clóset, etc. Echar fuera toda la legalidad, revisar que no haya ningún anatema y romper toda maldición. Y así duerme uno tranquilo. ¡Aleluya! Le pide uno la bendición a Yahweh, a Yahshua, a Mashiach, de su sangre preciosa y que haya malajim alrededor nuestro. Hazlo siempre cuando vayas a quedarte a otro lado. ¿Amén? Ahora, todo esto que había dicho de los anatemas, eso lo encuentra usted en los audios de Liberación 1 y 2. Amado, escucha de esta página de Internet. Escúchelos y rompa maldiciones. Y si tiene usted alguna duda, ahí está mi correo electrónico para que me contacte. Entonces, todo esto trae legalidad a espíritus inmundos, demonios que tienen legalidad y que van a reclamar lo que les corresponde cuando se le abrieron las puertas. Entonces, los mesiánicos no tenemos que hacer eso. Los mesiánicos tenemos que mantener bien cerradas las puertas. Todo lo que sea pecado, hay que quitarlo. Una discusión es pecado, porque ya se está levantando la voz, y no se tiene que levantar la voz. Entonces, repito, son puertas que hay que cerrar, y así los demonios ya no atacarán a tus hijos. Ya no atacarán a sus hijos, amado, escucha. Se quitan los terrores nocturnos. Entonces, ¿qué es en sí el terror nocturno? ¿Es acaso una pesadilla? ¿Es un problema por haber visto una revista? Esa es la causa. El terror nocturno es un ataque demoníaco, de opresión. Eso es el terror nocturno. Otra cosa es la posesión. Ahora, el niño o la niña se despiertan, decía yo, gritando, se despiertan agitados, sudando, y ya decía yo qué tipo de sudor, manoteando, y su respiración es muy rápida, así como su latido cardíaco. Y muchas veces, pongan atención a lo que voy a decir, en el 99% de los terrores nocturnos, ¿qué dije? Los niños que están así, agitados, con el sudor perlado, etc., con todas las características que acabo de decir, los niños en el 99% señalan un lugar de la habitación. Ese es en el 99% de los casos. ¿Qué están señalando? ¿Qué cosa ven los niños? Ahora, con la práctica, he ido tomando nota de muchos casos, y a veces se quedan en la mente, en la memoria, más bien. Y la mayoría de los niños, lo que ven son duendes, y ya Shohamashia les reprenda. Son demonios en forma de duendes, y esto es real, esto existe. Muchos de los duendes están riendo, son sonrisas sarcásticas, burlonas, otros no, otros aparentemente están invitando al niño a venir, a jugar, eso también a veces entra dentro, no de un terror nocturno, eso lo vamos a ver aparte con las apariciones. ¿Por qué estoy dando todos estos temas? Porque tenemos que estar listos, porque esto se va a aumentar. Ya estamos en la tribulación y se va a aumentar. Entonces, tenemos que tener un equipo fuerte de administración aquí en la Kejilá, todos debemos de saber estas cosas. Y usted, amado, escucha que está abrazando la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh, tiene usted que saber todas estas cosas, y qué aconsejar. Aconsejar. Entonces, ¿por qué llegaron esos duendes a esa casa, a esa recámara? ¿Por la legalidad que hay en su vida, de las personas? ¿O bien en ese lugar exactamente? No sabemos que haya sucedido en esa recámara, pero pueden haber violado a una mujer, pueden haber violado a un niño, se puede haber cometido un asesinato, deja aparte las revistas y los videojuegos y todo lo que dijimos anteriormente. Por eso, cada miembro de la Kejilá tiene que pasar por liberación, romper maldiciones, ungirse con aceite, como lo marca la Taná, ir a su casa, ungir y sacar todo anatema, todo lo que ofende a Elohim, para que no haya legalidad del enemigo. Es decir, que todos los requisitos no son inventos míos, sino que están en la Taná, en la Biblia, en la Taná. ¡Aleluya! Así que, es muy importante que se rompa la legalidad de lo que puede haber existido, o lo que puede haber sido hecho en ese lugar. Ahora, estos casos de terrores nocturnos, si no se atienden, se agravan. Y como se agravan, pueden llegar a un estado hipnótico. Y entonces, de ahí el sonambulismo. Y por eso los entrelazo, los dos temas. Aunque muchos médicos se puedan reír. Pero esta es la verdad. Entonces, he tenido casos que, de niños más grandecitos, que salen corriendo de su casa. No te estoy contando, y vuelvo a repetir, de algo que me contaron, valga la redundancia, o de algo que vi en un libro. No, 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 no. No. Son casos que he visto, que he tratado. Entonces, por eso, bendito es Yahshua, Hamashia, ¿verdad? La gloria es para Él. Por eso se habla con experiencia. No te estoy hablando de lo que yo leí o me contaron. Los niños o las niñas a veces salen corriendo. Entonces, la mamá tiene que tener bien puesta, y no estamos hablando de esquizofrenia, porque es otros casos que he visto. Tiene que cerrar con llave, porque si no, salen corriendo. O sea, los demonios lo que quieren es matar a este niño. Que se atraviese la calle a medianoche desnudo y que lo mate un carro. Yahshua Hamashia les reprenda, ¿verdad? Por eso dije que se va haciendo grave la cosa. Y los papás a veces no toman en cuenta esto. Entonces, salen corriendo de su casa, pero salen con un rumbo incierto. O sea, salen sin un rumbo cierto. Y a veces, a veces, salen rumbo a los panteones. Estoy hablando de terrores nocturnos. Ahorita vamos a entrar al sonambulismo. Entonces, tenemos que estar, que entender la gravedad del problema de un terror nocturno y actuar pronto, antes de que sea tarde. Ya que si no se hace y no se hacen las cosas valga la redundancia bien, pasa de una opresión demoníaca que es el terror nocturno a una posesión demoníaca y lo peor, con intento de suicidio. Es decir, ya el niño tiene tanta opresión o tanta posesión que entonces se va a intentar suicidar. Ahora, este tema lo estoy entrelazando con el sonambulismo. Entonces, yo le puedo preguntar a usted, Amado, escucha esta página de internet, ¿ha escuchado usted del sonambulismo? ¿Qué es el sonambulismo? Muchos dicen, bueno, es que se levante, ahorita lo vamos a ver y está en sueños, entre sueños, etc. No, 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 no. Sonambulismo es un encantamiento. Eso es. En Deuteronomio no habrá en Sutanac, pero anota la cita 18, verso 16 en adelante. Yahweh, nuestro Elohim, el Elohim de Israel advirtió a Moshe que no hubiera encantadores ni adivinos, etc. El sonambulismo es un encantamiento, una hipnosis. Por eso, cuando se pasa a liberación demoníaca, y usted lo puede escuchar, vuelvo a repetir, en liberación 1 y 2, sobre romper sobre hipnosis, control mental, poner la mente en blanco, la escritura automática, hay cosas que debemos de aprender. Ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene sonambulismo? La persona, entonces, camina dormida hay dos casos de sonambulismo. Muchos caminan sin tropezarse. ¿Por qué caminan sin tropezarse? ¿Quién los va guiando? Sheidim, Yahshua Hamashia los reprenda. ¿Quién los está guiando? Por eso, también, si tú ya escuchaste, por favor, se los voy a dejar de tarea a todos, escuchar liberación 1 y 2 y ahí yo voy mencionando lo que hay que romper, renuncio a los guías espirituales y a los viajes astrales. Lógico, guías espirituales del diablo, no un guía espiritual, un more de la Torah. Todo eso tiene que ver mucho con las personas que se han metido en templos espiritistas o le han ido a leer las cartas o los horóscopos o han brincado en fuego, etcétera, etcétera, etcétera. A muchas personas este tipo de demonios los llevan a las azoteas. ¿Con qué finalidad los llevan a las azoteas? Para echarse al vacío y matarse. Todo eso lo reprendemos en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. O tomar un cuchillo y lastimarse o lo peor matarse. Recordemos que el enemigo, el adversario es un asesino, el vino para robar, matar y destruir. Eso tú lo encuentras en Yohanan 10.10 y lo vamos a administrar más profundamente cuando veamos el libro de Yohanan. Entonces, no es un caso simple de que la persona diga, bueno, se despierta, perdón, se levanta dormido y jajaja y jocó. No, es un caso de encantamiento y ahí están actuando fuertemente demonios. Y a eso que Mashiach les reprenda. Entonces, digo yo que no es un caso simple y sin importancia. El caso de los terrores nocturnos es algo grave y depende en muchas cosas la salud que va a tener la persona después en lo mental. El caso del insomnio todavía va más grave porque ya está dentro de un encantamiento. en el caso del terror nocturno no, solamente es una opresión. En el caso del sonámbulo él ya está dentro del encantamiento. ¿Ves la diferencia? Entonces, el bienestar de la persona, el bienestar de su propia vida, el bienestar de la familia y sobre todo la salvación del alma porque esas personas no son salvas. entonces la psicología y lo voy a decir con toda autoridad la psicología y sus métodos solamente empeoran el problema porque los hacen hacer viajes astrales regresiones el psicoanálisis de Sigmund Freud todas esas regresiones hasta el vientre de la madre todo eso no es correcto. La mayoría de la gente que está metida en la nieve